Fabiola Martínez se sincera sobre el enfrentamiento con Isabel Gemio. La expareja de Bertín Osborne rompió el silencio sobre la polémica. ¿Qué pasa con Isabel Gemio? Se rescató Isabel Gemio del reportaje con Fabiola Martínez fue su situación sentimental con Bertín Osborne, su expareja. Esto le causó un gran malestar a la madre de Quique y Carlos Osborne, quien le puso los puntos a la periodista por haber dicho que aún sigue muy enamorada del padre de sus hijos. Tras el fuerte enfado y la exposición mediática, la reconocida empresaria decidió aclarar en qué punto está su vínculo con la presentadora de televisión. Por primera vez, develó que ambas han reflexionado sobre el cruce y han evitado que la situación pase a mayores. Sin filtros, Fabiola Martínez se sinceró sobre la polémica del momento que generó una fuerte repercusión en los medios de comunicación. Cuando ha salido todo esto, hemos hablado y hemos dicho, bueno, esto se nos ha ido de las manos, y por una parte se ha interpretado mal lo que ella dijo. Yo reaccioné así de rápido y contundente porque sé cómo funcionan los medios, aseguraba la expareja de Bertín Osborne. Sin dudas, la afirmación de Isabel Gemio sobre su vínculo con el presentador del show de Bertín molestó sobremanera a Fabiola Martínez. El resto se hace eco y después se dice que cuando el río suena, es porque agua lleva y no, aclaraba la reconocida presentadora. De esta manera, la madre de Quique y Carlos Osborne dejó en claro que su vínculo con Isabel Gemio ya se ha consolidado y, en la actualidad, mantienen una gran relación laboral.